¿Qué significa la institucionalidad? Elegido por el Señor para llevar adelante su iglesia, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Pablo, que es entonces el que se lanza al mundo, es el que anuncia, es el que predica, queridos hermanos. De cierta manera, cada uno tiene un carisma. Leonardo Boff, en uno de sus libros tan interesantes, Carisma y Poder, justamente nos habla de esto en una forma maravillosa. El carisma es la fuerza que Dios nos ha dado para anunciar, anunciar a Jesucristo, dar a conocer a Jesucristo, porque Cristo es entonces el centro de nuestra vida. Y por eso que Pablo tiene esta fuerza impresionante y se abre hacia los demás. Pero por otra parte está Pedro. Necesitamos también la institucionalidad. Es decir, necesitamos un eje, necesitamos un pilar, una columna, queridos hermanos. A eso nosotros le llamamos tradición. Y la tradición significa transmisión. En nuestra familia necesitamos siempre alguien que nos enseñe, alguien que se ponga al frente y que nos pueda dirigir la comunidad. Recordemos que el elemento fundamental de una sociedad es la institución. La institución en el sentido de que nosotros nos vamos formando y vamos haciendo aquello que el Señor quiere, en la medida en que nosotros vamos también transmitiendo los valores. Y entonces estas dos figuras, Pedro y Pablo, institución, que es entonces la fuerza de un Dios que nos enseña cómo vivir nuestra propia vida cristiana. Pero al mismo tiempo la fuerza de anunciar como lo hizo Pablo. Pidamos la gracia para cada uno de nosotros y principalmente para nuestra iglesia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.